Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma y estamos aquí otro día más con nuestra lectura. Bueno, si estás aquí no es por casualidad, puede que haya algún mensaje que necesites escuchar en estos momentos. Así que vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos. Bueno, pues tenemos un 3 de oros, tenemos el 8 de bastos y tenemos el 5 de bastos. Nos están anunciando, para las personas que podéis estar sin trabajo, que estáis esperando que os llame un trabajo, eso es inminente. En estos días, máximo 8 días, recibiréis una notificación de un comienzo de trabajo nuevo. Eso sí, va a haber mucha competencia de muchas personas que también están buscando ese trabajo y quieren ese trabajo. Pero bueno, a ti te van a comunicar que tú vas a comenzar un nuevo trabajo. También son noticias que llegan, buenas noticias para lo que estéis esperando. Alguna noticia sobre algún tema de documentación, de papeles o de algo. Pues esto es una comunicación de que llega lo que estás esperando. Esta factura nos está hablando de un inicio, de un inicio de algo que vais a empezar. Puede que algunos estéis con algún proyecto nuevo con otras personas. Puede ser un proyecto de negocio, un proyecto nuevo, de arrancar con algo, con una idea que tenéis y vais a poner en marcha. Es algo nuevo. También muchos, puede que estéis haciendo un proyecto de empezar a construiros una casa. Y estéis en estos momentos, pues tratando con arquitectos, viendo planos o viendo materiales o algún tipo de estas cosas para un nuevo proyecto de una nueva casa. Para muchos, vamos a ver, tenemos un tres de espadas, tenemos la carta de la luna y tenemos el tres de copas. Aquí tenemos algo muy claro. Tus dudas, tus miedos, tu intuición no te está engañando. Bueno, en tu relación o si no estás en una relación o estás empezando una nueva comunicación o estás ya en una relación, hay terceras personas en esta relación. Viene una decepción o puede que ya haya sufrido esa decepción. Viene una decepción sentimental, amorosa, por terceras personas. O sea, en la relación hay terceras personas. Hay alguien por aquí que, bueno, pues te va a producir o te ha producido ya esta desilusión y este, digamos, este momento de angustia, de desilusión. Porque es un momento complicado, es tristeza, son muchas cosas las que encierra esta carta. Este tres de espadas encierra, pues eso, tristeza, desencanto, desamor, traición. Y esto produce dolor, bastante dolor por una tercera persona. Estamos hablando de infidelidad, de que, bueno, pues la persona por la que tú estás, pues hay otra persona por aquí, por medio, en la relación. Y digamos que tus dudas, tus temores o tus miedos o esa intuición que nunca falla, a veces es esto sentido, pues, bueno, pues aquí si tú tenías esos miedos, esas dudas, pues están más que claras, ¿no? Bueno, aquí tenemos la reina de oros, tenemos el emperador y tenemos el rey de copas. Estas cartas nos están diciendo que vas a estar en una posición bastante, bastante buena. Cuando digo bastante buena, es que en el tema económico vas a estar manejando dinero. También en el tema laboral vas a tener un puesto como de mando, de alta dirección, donde vas a tener personas a tu mando. Puede que estuvieses detrás de conseguir ese ascenso o ese cambio de puesto de trabajo. Puede ser que sea en otra empresa, no tiene por qué ser en la misma empresa, pero en tu situación estás en una situación de poder. De que tú decides muchas cosas. Tú vas a tener poder de decisión, de decidir hacer cosas en esa empresa. Y eso te reporta bastante beneficio, bastante dinero. Por lo tanto, vas a estar en una posición fuerte, tanto económicamente como de trabajo. Aparte de que vas a estar a gusto porque te va a reportar satisfacción el trabajo que haces. Porque es un trabajo que te gusta hacer también. Donde te encuentras feliz y a gusto porque también tienes una recompensa económica buena con ese trabajo. También puede ser algún proyecto que tú tengas en colaboración con otra empresa. Que tú colabores para otra empresa y eso está saliendo fenomenal. Pues mira, tenemos la carta del mago, tenemos la carta del mundo y tenemos una sota de espadas. Esta carta del mago nos está diciendo que tú tienes como guía, como ayuda, ayuda divina. Que tienes como tus guías o tus seres de luz que están contigo. Ya no es que te ayuden, sino que están como que te acompañan, como que te guían a los pasos que tienes que ir haciendo. Tú tienes una magia muy especial, tienes una energía de alta vibración. Esta energía, ¿qué es lo que pasa con esta energía? Pues que esta energía te lleva a que tú puedes construir la vida que tú quieras para ti. Tienes todas las habilidades para conseguir todo lo que quieras en tu vida. Tienes los talentos, tienes experiencia, tienes habilidades porque eres un buen comunicador, una buena comunicadora. Tienes ese talento para comunicar y para atraer personas hacia ti. Por lo tanto, si tú quieres hacer un proyecto con gente que busques inversores o busques socios, no vas a tener ningún problema. Vas a atraer a todas esas personas que tú necesitas y que tú quieres para tus colaboraciones. Aparte de que además tienes la carta del mundo, que es la consecución de tus objetivos, de tus metas, de un mundo mejor para ti, una vida mejor para ti. Yo siempre digo, la carta del mundo es tener el mundo a tus pies. Es ver realizados cantidad de sueños, cantidad de metas, de objetivos. Lo que tú quieras puedes conseguirlo porque tienes la carta del mago, tienes esa magia para, digamos, convertir tu mundo en algo súper positivo. Y porque aquí nos está hablando de que vas a realizar muchísimas cosas y muchísimos sueños que ahora son esos sueños y que te parecen como inalcanzables, como que no los puedes hacer realidad, pues sí, sí, los vas a hacer realidad. Porque además vas a tener mucha habilidad para separarte, distanciarte de las cosas y de las personas que puedan retrasar el que tú consigas esos objetivos. O sea, tú te vas a distanciar o vas a cortar con personas tóxicas, con situaciones tóxicas que tú vayas a ver que te impidan avanzar o que te impidan llegar donde quieres llegar y no vas a tener ninguna duda en apartarte del camino a esas personas que puede que te estén dificultando el que tú avances con más rapidez. Pero vamos, que esta carta del mundo es conseguir una vida totalmente diferente, es empezar a vivir totalmente diferente a como estás viviendo en estos momentos. Vamos a continuar. El amor llega a tu vida. Si en estos momentos no tienes pareja, no tienes una relación, pues mira, aquí viene en tu busca, viene a buscarte, viene a por ti el amor de tu vida. Bueno, digamos que será, aquí tenemos la carta de los enamorados, lógicamente el dos de copas y el caballero de copas, que nos está hablando de esta nueva relación que aparece en tu vida. Una relación mágica, una relación de amor, de sentimientos, porque nos lo está marcando muchísimo el caballero de copas y el dos de copas que nos habla de las emociones, nos habla de los sentimientos, nos habla de amor. Va a ser una relación basada en el amor, en el amor verdadero. Con muchísima química, con muchísima pasión, con muchísima atracción, puede que sea tu alma gemela, como se suele decir, esa persona que desde el minuto cero que tú la conoces, es como si tú la conocieras de toda la vida, porque hay una conexión mágica, una conexión total, con esa persona, esto, nos habla de una relación larga, duradera en el tiempo, y que es una relación que se va a afianzar con el paso del tiempo, que enseguida va a pasar a ser una relación de pareja formal, y que esta relación terminará también en matrimonio. Por lo tanto, se acerca una relación idílica, mágica, como nunca has tenido antes una relación. Vas a pensar que estás en una lube, que vives en un sueño, porque es atracción por igual, en las dos partes, y amor por parte de los dos, en igual medida. No es que uno se enamore más del otro, no. Amor por parte de los dos. Bueno, aquí nos están hablando de que algunos, estáis en un momento, vais a pasar por un proceso un poco de tristeza, o bien porque alguien se aleja de vuestra vida, alguien decide alejarse, y tú ese alejamiento lo vas a padecer, lo vas a sufrir. Y vas a estar bastante tiempo con esa melancolía, con esa tristeza, viviendo esa falta de la presencia de esa persona, porque el apego que tienes es demasiado fuerte hacia esa persona que se va a alejar. Y entonces aquí tenemos esta sota de copas, este ocho de copas, este cinco de copas, que nos habla como que el amor se enfrió, como el amor que había. O sea, bueno, pues digamos que se enfrió y hay un alejamiento. Y eso te va a mantener una temporada pues sumido en una gran tristeza. Aquí nos está hablando esta carta de depresión porque es demasiado el apego que tú tienes con esta persona. De todas formas, ya al principio nos salió esta desilusión que había por una tercera persona. Entonces, esto nos viene a confirmar que esta persona se marcha. aquí nos están diciendo que en las cartas que esta persona decide marcharse y alejarse de tu vida. Por lo tanto, tú te queda por una temporada hasta que te puedas recuperar de esa pérdida. Porque aquí esta carta nos está hablando de que tienes mucho apego a esa persona. Y que, bueno, de alguna forma pues vas a sufrir la falta de la presencia de esa persona. Tenemos la rueda de la fortuna, tenemos una soca de bastos y tenemos un ocho de oros. aquí para muchos la situación que estáis viviendo en estos momentos cambia para mejor, no para lo siguiente. Vamos a ver. Te cambia en el terreno laboral y en el terreno económico. La rueda de la fortuna nos está diciendo que las cosas empiezan a fluir, empiezan a girar y ya empieza a entrar todo el movimiento pero ya no va a ser igual que antes. Tu vida no va a ser igual que antes con este cambio de la rueda de la fortuna. Ya nada va a ser igual que antes. Este cambio que viene es un cambio positivo. Es un cambio donde tú vas a ver mejorar tu economía y vas a ver también mejorar todo lo que es el tema laboral. Para los que estéis en un momento complicado laboralmente pues viene una mejora muy importante en el terreno laboral. Con ingresos, con un trabajo fijo, con una estabilidad tanto laboral como económica. La rueda de la fortuna. Con los bastos y con los oros nos está hablando de tema laboral y tema económico. Por lo tanto, ya olvídate de lo que estás ahora viviendo porque el cambio que viene ya va a ser diferente. Tu vida va a ser completamente diferente. Ya no vas a vivir la misma situación que estás viviendo en estos momentos. mira, seis de oros, dos de espadas y la sota de oros. Economía, economía, cambio importante en la economía, importantísimo. Dinero, dinero, no te va a faltar el dinero, no te va a faltar, no te va a faltar el dinero. Te llega un dinero también que no esperas, dinero con el cual también vas a ayudar a personas que están en tu entorno cercano, puede ser familia, que tú vas a ayudar también a familiares con ese dinero. Y te dice que es un momento de que estés tranquilo, de que estés tranquila, de que no te agobies, de que pares tus pensamientos, de que pares tu cabeza un poco y que entres en tranquilidad, que entres en paz. Es momento de que tú recuperes tu paz, tu equilibrio, porque las cosas se van a empezar a asentar. Vas a empezar a ver de aquí a poquitos días cambios, cambios, aunque sean pequeños, pero vas a ver movimiento, que la energía se está moviendo, porque tú vas a empezar a ver los cambios en muy pocos días. De aquí a una semana tú empiezas a ver los cambios. Así que estate tranquilo, estate tranquila, serena tu mente, entra en equilibrio, entra en paz, que es lo que te está diciendo esta carta, entrar en relajación, en paz y dar por sentado que las cosas empiezan a girar, a fluir y a llegar. Bueno, pues esta es tu lectura, espero que te haya podido, aclarar alguna duda, no te olvides suscribirte al canal y te deseo un día lleno de bendiciones.